...tus heridas con esta melodía... ...y seguimos con eso por supuesto... ...y no solo estamos aquí en esta pantalla... ...nos ven aquí a la mañana en vivo por TV Pública... ...pero a la tarde también... ...nos pueden ver por Paca Paca... ...y hay otros compañeros en el encuentro... ...y hay otros compañeros en la radio... ...y hay gente haciendo padernillos... ...y está la plataforma web... ...seguimos educando.ar... Así es, pero no estamos solos, no, no, no... ...porque tenemos a una maestra que nos acompaña... ...que nos trae un montón de contenidos... ...y por supuesto le hemos hecho este rap... ...que suena en el estudio y dice... ...ultimo día que lo escuchamos... ...seguimos educando, va a comenzar... ...tenemos un programa que es genial... ...con la escuela no se puede comparar... ...pero nos acompañamos para estudiar... ...segundo y tercero, las manos bien arriba... ...que aquí llegamos Mauricio y Agustina... ...pero nuestra clase está incompleta todavía... ...sin la señora Julia que nos guía... ...con juegos, con cuadros, con libros... ...para las chicas y los chicos... ...que son parte de nuestro programa... ...desde casa todas las mañanas... ...seguido Julia, seguido Julia, seguido Julia... ...está bienvenida a esta clase de viernes... ...buena, hola, hola, hola a los chicos... ...y las chicas del segundo y tercero... ...¿cómo están? ...es viernes... ...es viernes, estamos acá celebrando... ...y terminando esta semana de juegos... ...estamos terminando la semana de juegos... ...les recordamos entonces a los chicos... ...que pueden compartirnos sus juegos favoritos... ...con el hashtag juegos... ...etiquetando arroba canalpacapaca... ...arroba seguimos educando... ...arroba TV y en bajo pública... ...exactamente... ...y toda la semana nos estuvimos preguntando... ...para qué jugamos... ...bueno, ya nos fuimos dando algunas ideas... ...de para qué jugamos, ¿no? ...sí, jugamos para divertirnos... ...jugamos porque es un derecho... ...jugamos para aprender... ...jugamos porque podemos compartir con los demás... ...para conocernos un poco mejor... ...para ser diferentes... ...para animarnos a ser distintos... ...a lo que siempre somos... ...para desarrollar habilidades... ...total... ...bueno, ¿entonces les parece si suena el timbre? ...para ver qué nos preguntamos hoy... ...¿qué suena el timbre? ...para empezar nuestra clase... ...del día de la fecha... ...que nos preguntamos por qué jugamos... ...y hoy en particular... ...nos preguntamos qué cosa, Juli... ...hoy nos vamos a preguntar... ...¿siempre se jugó igual? ...el... ...ah... ...ah, se le pregunta... ...ah, siempre se jugó igual... ...te preguntan desde lejos... ...y yo creo que no... ...porque de hecho cuando estuvimos viendo... ...la época de los castillos... ...que veíamos esos cuadros... ...veíamos todo tipo de juegos... ...y es más... ...ya mis papás, por ejemplo... ...jugaban a otras cosas... ...en relación a lo que jugamos hoy... ...y yo de chica, por ejemplo... ...no tenía computadora... ...y ahora existe internet también... ...así que hay otros juegos... ...¿jugaban a la mancha ustedes? ...sí... ...y sus papás y sus mamás jugaban a la mancha? ...sí... ...y los chicos ahora... ...juegan a la mancha? ...sí... ...¿les gusta el juego de la boca? ...sí... ...y los antiguos griegos... ...juegan al juego de la boca? ...ah, también... ...ah, es verdad... ...o sea que... ...ah... ...se fueron cambiando varios juegos... ...pero hay algunos otros que siguen... ...siguen, siguen... ...transformándose... ...pero a la vez... ...se siguen jugando... ...a medida que pasa el tiempo... ...es verdad... ...yo me imagino que por ejemplo... ...las escondidas... ...se debían jugar... ...pero hace muchísimo tiempo... ...sí... ...y después surgió la mancha escondida... ...cambién... ...la rayuela... ...la rayuela debe ser antiquísima... ...que viene desde hace mucho tiempo... ...así que bueno... ...el juego de la boca... ...que dijimos que es este juego... ...que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años... ...bueno... ...el reglamento... ...la verdad es que fue cambiando... ...pero muy poquito... ...porque para tantos años... ...y el reglamento es una parte fundamental... ...de un juego... ...porque nos va a decir... ...bueno... ...todas las cosas que necesitamos... ...y cómo se juega... ...así que... ...si les parece... ...los invito a mi mesa por aquí... ...a la cantidad de juegos que tenemos... ...de nuestros amigos de juegos de caracol... ...exactamente... ...entonces... ...juegos del caracol... ...se acuerdan... ...estuvimos charlando con Paula... ...el otro día que nos contaba... ...con Paula Espress... ...que hace estos juegos... ...que le encanta jugar... ...y hay algunos que bueno... ...son muy conocidos... ...por ejemplo... ...un memotés... ...los memotés... ...que sabemos que el reglamento... ...¿qué dice? ...que tenés que poner... ...todas las cartas boca abajo... ...y tratar de... ...sacando de a pares... ...encontrar los que son iguales... ...exacto... ...en este caso acá tenemos un memotés... ...que es como de sombras... ...¿no? ...está la imagen en negativo... ...en blanco y negro... ...y en negro y blanco... ...digamos... ...así que tiene otra complejidad... ...y acá tenemos el juego de las emociones... ...y la verdad es que si entramos... ...si entramos... ...si los abrimos... ...entonces tenemos... ...una tarjetita que nos va dando... ...todas estas indicaciones... ...¿no? ...porque... ...tenemos que saber... ...de qué se trata el juego... ...entonces por ejemplo... ...explica un poquito... ...dice qué contiene... ...¿no? ...mira por ejemplo... ...acá señor... ...yo tengo el juego de la boca... ...en mis manos... ...que trae su reglamento... ...pero lo tenemos también... ...en la pantalla... ...ay contigo... ...donde dice esto... ...donde que por ejemplo... ...el juego de la boca... ...tiene una introducción... ...que es el tiempo de juego... ...25 minutos aproximadamente... ...la cantidad de jugadores... ...en este caso... ...de 2 a 4... ...y elementos que trae... ...el juego... ...en este caso es esta lata... ...dice 4 fichas... ...un cubilete... ...un dado y un tablero... ...y está bueno lo del tiempo de juego... ...porque si vos te vas a poner a jugar algo... ...tenés que saber si más o menos... ...te va a durar media hora... ...o no sé... ...hora y media... ...y entonces te vas organizando... ...según eso... ...no es lo mismo... ...y luego mirá... ...aparece el desarrollo del juego... ...es decir... ...cómo se juega... ...bueno... ...dice... ...cada participante toma su ficha... ...y la coloca en el casillero salida... ...para saber quién comienza el juego... ...los jugadores deben tirar el dado... ...y moverá primero quien saque mayor puntaje... ...en caso de que 2 o más jugadores empaten... ...estos deberán volver a tirar... ...o sea al principio... ...no como para saber quién arranca... ...luego 3... ...los participantes deben tirar el dado en su turno... ...y avanzarán tantos casilleros como puntos... ...hayan sacado... ...es decir... ...si tirás el 6... ...avanzás... ...6 casilleros... ...6 casilleros... ...4... ...los casilleros pueden ser ocupados... ...simultáneamente por 2 o más jugadores... ...no se comen las fichas... ...ah... ...muy importante... ...ah... ...porque hay juegos donde si caes el mismo del otro... ...no podés... ...o te lo comés... ...lo anulás... ...claro... ...en este caso en el juego de la boca no pasa nada... ...podemos estar en el mismo número... ...y cada uno va avanzando según lo que sale en el dado... ...que también... ...acá usamos un dado... ...pero hay juegos que usan 2... ...para avanzar más casilleros... ...y para hacer cuentas más complejas... ...exactamente... ...una placa antes seguía... ...el desarrollo del juego... ...que son las reglas... ...que tiene que decir por ejemplo... ...eh... ...que cuando un participante lleva un casillero... ...con la figura de una oca... ...deberá llevar tu ficha hasta el próximo casillero... ...que tenga la misma figura... ...es decir que en el juego de la oca... ...te encontrás con uno... ...y tenés que saltar a otro... ...claro... ...y después ahí en el 6 habla de premios y castigos... ...que es esto que estuvimos hablando nosotros... ...que hablábamos de... ...las trampas... ...o los atajos... ...¿no? ...alguno que puede ser que te haga retroceder... ...y otro va a avanzar... ...en este caso por ejemplo en su casillero 4... ...la oca se pierde en el bosque encantado... ...como escribimos nosotros también... ...para seguir adelante deberás esperar a su turno... ...claro... ...o sea que ahí perdés un turno... ...pero luego dice... ...al pasar por el castillo... ...la princesa le permite a la oca... ...cruzar por sus jardines... ...y avanza al casillero 22... ...ese sería como un atajo ¿no? ...si caes en el 15... ...y así también con otros casilleros... ...está muy bien... ...perfecto... ...esto es en el juego de la oca... ...como saben... ...nosotros estuvimos armando acá... ...el juego de mesa de segundo y tercer grado... ...y obviamente fuimos poniendo otros premios y castigos... ...otras reglas... ...pa... ...no, las reglas todavía no las escribimos... ...sólo escribimos que pasaba en nuestro tablero... ...también... ...nosotros escribimos nuestras propias reglas... ...pero este por ejemplo... ...tiene las suyas también... ...y acá dice que por ejemplo en el último... ...en la última regla dice... ...gana el juego quien llegue en primer lugar... ...al casillero llegada... ...pero con el número exacto de puntos... ...que eso no lo definimos nosotros... ...si tenía que ser exacto... ...o si cuando llegás rebotas... ...no, para mí... ...si llegaste al último llegaste... ...porque ya pusimos además lo muy difícil... ...que si llegás al anteúltimo volvés al inicio... ...así que si llegaste al final... ...para mí llegaste con cualquier momento... ...exactamente... ...bueno... ...y entonces... ...no... ...lo estuvimos pensando un poquito en realidad... ...el reglamento... ...no les vamos a decir que no... ...pero... ...bueno... ...tuvimos que pensar... ...qué cosas íbamos a dejar parecidas... ...al juego de la boca... ...y cuál íbamos a transformar en base a nuestro juego... ...que es el juego de segundo y tercero... ...o sea que fíjense que tenemos... ...bueno, ¿qué se necesita? ...bueno, los jugadores, dos o más... ...los elementos... ...igual que el juego de la boca original... ...cuál es el objetivo... ...y acá es importante... ...cuál es el objetivo del juego... ...el objetivo del juego es llegar al aula de segundo y tercer grado... ...acá... ...a este aula... ...me encanta... ...y para eso los y las participantes deberán atravesar un largo camino... ...con personajes y situaciones de lo trabajado en esta segunda etapa... ...me encanta, claro... ...es como si nosotros viajáramos en el tiempo... ...y fuésemos hasta julio... ...no, o agosto... ...o principios de agosto... ...y tenemos que llegar hasta hoy... ...entonces hay que pasar por los bosques... ...por el circo... ...por las escuelas... ...por el castillo... ...por el castillo... ...hasta... ...pinocho... ...exactamente... ...hasta llegar a nosotros... ...y bueno, y entonces seguimos... ...tuvimos que seguir armando el reglamento... ...porque se acuerdan que habíamos dicho... ...cuáles eran las trampas... ...y los atajos... ...para llegar... ...así que bueno... ...ahí teníamos todo lo que escribimos ayer en el pizarrón... ...de cada uno de... ...bueno, primero de cómo se juega... ...que es muy parecido al juego de la boca... ...dijimos... ...me importa acá el punto cuatro... ...que dice... ...cuando un participante caiga en un casillero con una imagen... ...deberá leer en el reglamento... ...que le ocurre... ...según el caso podrá avanzar... ...retroceder... ...perder el turno... ...o repetirlo... ...ok... ...y la resolución es la misma... ...acá del participante que llega al final del recorrido... ...es decir... ...al aula del segundo y tercero... ...exactamente... ...así que bueno... ...después... ...lo vamos a jugar... ...pero queríamos... ...que vean que... ...armar un reglamento del juego... ...es muy importante... ...para tener un juego... ...claro... ...porque ahí es donde uno acude... ...cuando tiene alguna duda... ...viste como... ...che, ¿qué pasa acá? ...vamos al reglamento... ...el reglamento... ...viste, no sacamos las dudas... ...y de hecho acá... ...la producción... ...Julis... ...estuvieron haciendo mucho trabajo... ...con lo que escribimos ayer en el pizarrón... ...lo pasamos también en limpio... ...en nuestro reglamento... ...para después de saber... ...el contenido de nuestro juego... ...y cómo se empieza a jugar... ...tengamos bien claro... ...qué pasa en cada casillero... ...exactamente... ...así que bueno... ...ya tienen ganas de jugar... ...ya me muero de ganas... ...me muero de ganas de jugarlo... ...pero... ...todavía no lo vamos a jugar... ...porque tenemos otra cosa... ...pendiente de esta semana... ...que es... ...leer... ...terminar de leer... ...es así... ...así que vamos a la biblioteca... ...sí que nos quedamos con la intriga... ...ayer no saben... ...falta un poquito nada más... ...de esta hermosa historia... ...vamos a agarrar la biblioteca... ...vamos a buscar nuestro libro... ...que nos encantó tanto... ...yo no sé si no es mi favorito... ...de todas las clases... ...de segundo y tercero... ...es difícil... ...porque hemos tenido muchos libros... ...que nos gustan... ...la verdad pero... ...el trafalario... ...y hoy vamos a terminarlo... ...y hoy lo vamos a terminar... ¡Ay sí! Atención entonces... ...dejamos el juego para dentro de un ratito... ...y ya que... ...bueno recién decíamos... ...hay juegos para practicar la memoria... ...la memoria es muy importante... ...bueno se acuerdan... ...más o menos como en esta historia... ...sí... ...lo recordamos con los chicos... ...y las chicas en casa... ...y esta historia trata de un señor... ...de un nombrador... ...que le pone nombres a las cosas... ...y la gente en ese pueblo... ...está muy contento... ...porque al fin pueden llamar a las cosas... ...por su nombre... ...pero de repente se enamora... ...y primero pierde las palabras... ...después va a recuperar las que dejó por todo el pueblo... ...pero cuando se las quiere decir a su enamorada... ...le salen todas entreveradas... ...preciosa mandarina... ...ella al principio piensa que está medio loco... ...pero ayer nos quedamos... ...con que ella al final le pensó... ...pensó que era bastante ocurrente... ...como le decía... ...a ella le estaba pasando eso... ...pero él no se enteró todavía... ...entonces estaba en su casa... ...muy triste y avergonzado... ...por no haber podido hablar con... ...esa chica pelirroja... ...que tanto le gustó... ...y se acuerda que los del pueblo... ...que además le habían pedido... ...que les devuelvan los nombres... ...porque no sabían cómo nombrar a la cosa... ...de coso, cosito... ...la gente ya estaba peleando... ...como yo en la carretería... ...chuflo... ...cuflo... ...y que le habían regalado tres gatitos... ...¿se acuerdan? Sí, se llamaban... ...abril, mayo y junio... ...abril, mayo y junio... ...entonces... ...bueno... ...habíamos quedado acá... ...en que los del pueblo... ...bastante preocupados... ...le regalaron tres gatitos... ...para que le hiciesen compañía... ...él lo llamó... ...abril, mayo y junio... ...pensando en que los días... ...resultaban casi tan largos... ...como meses... ...cuando la huella de las tres flores... ...se desvaneció en la mano... ...hasta quedar invisible... ...la bella pelirroja... ...sintiendo una nostalgia... ...que parecía amor... ...marchó hacia el pueblo... ...dispuesta a averiguar... ...algo más... ...sobre su extraño enamorado... ...preguntó al panadero... ...mordisqueando una galleta... ...para disimular... ...¿conoce... ...es un señor alto... ...con el cabello largo... ...que se viste de azul?... ...luego, en la mercería... ...eligiendo puntillas... ...¿sabría usted en dónde vive?... ...y comprando cerezas... ...continuó la pesquisa... ...un poco aquí y allá... ...en sólo tres cuadras... ...lo pudo saber todo... ...así que él pone los nombres... ...pensó... ...eso me sirve... ...mhm... ...cargada de ciruelas y nueces... ...con bastante azúcar y harina... ...en su canasto... ...regresó a la casa... ...cantando una canción... ...y cantando... ...cocinó toda la tarde... ...no debo equivocarme... ...se decía... ...midiendo bien las proporciones... ...una pizca de canela... ...para que perfume... ...tanto de miel dorada... ...tanto de manteca... ...y colocando las mejores cerezas... ...en el centro... ...le dio el efecto final... ...resultó ese un pastel impresionante... ...sobre todo instalado... ...en la bandeja de fina losa... ...que levantó entre sus manos... ...disponiéndose a salir... ...con ella... ...caminó hasta la casa de madera... ...cruzando el pueblo... ...a la vista de todos... ...y haciendo que se relamieran de gusto... ...al dejar tras de sí... ...un aroma delicioso... ...mhm... ...esta vez fue ella quien golpeó la puerta... ...pero con la punta del pie... ...para proteger su obra... ...el nombrador abrió... ...y quedó estupefacto... ...se sacó el sombrero... ...y se lo volvió a poner varias veces... ...antes de atinar a franquearle el paso... ...ella sonreía con los brazos estirados... ...mostrándole el pastel... ...he venido a que le ponga nombre... ...dijo con una vocecita de arroyo fresco... ...en la siesta del verano... ...¿no es eso lo que hace usted? ...preguntó alzando la punta de su nariz... ...que brillaba como un confite... ...eh... ...sí... ...dijo el nombrador... ...completamente derretido... ...bueno... ...replicó ella... ...hágalo... ...entonces él... ...volvió a respirar hondamente... ...buscó las mejores palabras... ...que pudiera corretear por su cabeza... ...imaginó la más esplendorosa puesta de sol... ...y le dijo... ...¿quiere casarse conmigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! Así nomás... ...y así fue como el rico pastel quedó bautizado... ...todo el mundo por años lo continuó llamando... ...pastel de quiere casarse conmigo... ...y es más... ...de pueblos distantes venían a comprarlo los jóvenes... ...y también las niñas en vísperas de declarar su amor... ...así que la bella pelirroja y el nombrador... ...que por supuesto se casaron... ...debieron agregar una cocina más a la casa de la colina... ...para poder cumplir con tantos pedidos... ...ella no siempre repetía bien las proporciones... ...a veces resultaba más dulce... ...otras tenía más ciruelas... ...pero esto era disculpable porque siguiendo tan enamorados el uno del otro... ...los besos les hacían caer los jarros con ingredientes por sobre la mesa... ...cuando yo viví de chica en ese pueblo... ...en el momento en que terminé de escribir esta historia... ...me decidí a viajar... ...para que fuese el nombrador quien le pusiese el título... ...bajé del tren... ...atravesé la calle principal que seguía tan animada como siempre... ...y subí hasta la casa de la colina... ...me recibieron con los brazos abiertos... ...abril, mayo y junio saltaron de sus almohadones para frotarse contra mis piernas... ...compartimos el té y comí varias porciones del pastel quiere casarse conmigo... ...hasta que cuando cayó la tarde y ellos trasladaron sus sillas para mirar el crepúsculo... ...tuve que despedirme... ...antes le mostré mi libro al nombrador... ...él no lo abrió... ...tan solo deslizó por sobre la tapa su mano de artista... ...y con ojos dulces me sugirió en voz muy baja... ...¿es trafalario? ...y así se llama... ¡Ay, qué linda! ...y así termina esta historia de amor... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa historia! ...qué bien, estuvimos ahí con la intriga toda la semana para llegar a este final feliz... ...que tienen algunas historias y en este caso lo que le pasaba a nuestros personajes fue correspondido por el otro, ¿no? ¿Vieron que al final aparece otra persona que habla y dice yo cuando era chica? ...de alguna manera como personaje de la misma historia... ...sí que no sabemos si es la autora o quién está hablando ahí... ...pero bueno, aparece y dice... ...cuando era chica y le fue a preguntar el título de esta historia... ...y quiero leerles muy, muy cortito que hay una carta de la autora al final... ...y dice así... ...si después de leer el cuento deciden entrar en la cocina para elaborar un quiere casarse conmigo... ...se van a llevar una sorpresa... ...el resultado no será un pastel sino una torta... ...ocurre que a mí, que también soy nombradora, se me suelen alborotar las palabras en la cabeza... ...por lo tanto corrí a buscar en el diccionario el significado de la palabra pastel... ...y entre otras cosas encontré conjunto de letras desordenadas... ...así que finalmente el nombre era correcto... ...en cuanto a la receta pienso que este mundo está repleto de ellas... ...cómo hacer esto, cómo hacer aquello... ...sin embargo, en todas siempre falta un ingrediente... ...en el caso de quien escribe cuentos resulta una sustancia bastante misteriosa... ...pero en la cocina felizmente es mucho más fácil de encontrar... ...no lo busquen en la olla ni dentro del jarrito... ...ni debajo de la fuente... ...está, aunque invisible, entre las manos y el corazón. ¡Ay, qué lindos! Y con esta hermosa carta de la autora vamos a Juegos Cotidianos Elástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de nuevo aquí en el pillo de segundo y tercer grado para seguir charlando de los juegos que esta semana estuvimos haciendo un montón, ¿no es cierto? Sí, ¿se acuerdan que el lunes vimos unos juegos que son muy, muy, muy antiguos y que se siguen jugando cada cuatro años en diferentes partes del mundo? ¡Los Juegos Olímpicos! Claro, bueno, vamos a recorrer un poquito la historia de los juegos en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, el lunes empezamos con estos Juegos Olímpicos que se jugaban en Grecia y que, bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Estas carreras con algo... ¡Uy, mirá un dado! Bien, no, no puedes jugar, perfecto, tiramos un... ¡Uy, uy, un 23! Bueno, pero, ¿saben qué? Empezamos con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, exacto, pero bueno, no eran los únicos juegos que jugaban. También, bueno, en Roma y en China también, que se acuerdan, jugaban con marionetas, por ejemplo, en China. ¡Ah, también! Unas marionetas históricas. Y también ahí jugaban a la Rayuela, Alta Tetí y también, bueno, a este juego de la Oca que estuvimos viendo, que parece que lo inventaron los guerreros. ¡Mirá! Así que fíjense que estos juegos, que los seguimos jugando actualmente, ya se jugaban hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años en estas sociedades. Entonces, también habíamos visto algo en la época, cuando vimos los castillos y la época medieval, un juego que se había inventado ahí y que lo hicieron, les tiró todas las pistas, en la clase de plástica con la señora Nati. ¡El ajedrez! ¡Ah, muy bien! Exactamente. Bueno, el ajedrez es un juego también de la edad media, también hace cientos de años, que se inventó y fíjense cómo se sigue jugando. El ajedrez, además, es considerado un deporte. Es un deporte, claro que sí, justamente las fichas hablábamos que se construyeron en ese momento, personificando a la reina, el rey, los caballos, los peones y etcétera. Sí, exactamente. Y bueno, después también se van transformando, ¿no? Hay algunos tableros que para rey y reina, no sé, los van transformando, ponen otros personajes. Exacto. Pero el juego, digamos, y los movimientos de cada pieza y la manera de ganar o de perder sigue siendo la misma. Exacto. Bueno, también hay algunos juegos que se siguen jugando ahora que se jugaban a principios del 1900. Por ejemplo, los juegos con dados. Ahí está, justo que veíamos un dado, porque sí, el dado hace un montón de tiempo que se usa. Le podríamos preguntar a, no sé, abuelos, abuelas o, bueno, adultos mayores, no importa, si son abuelos o abuelas, pero si jugaban, por ejemplo, a la generala, ¿no? La generala para mí es muy de abuelo. La generala se jugaba mucho en mi casa, te digo. Pero no ibas a la casa de tus abuelos, capaz el fin de, y la generala era un juego que estaba. Lo que pasa es que mis abuelos vivían en Rosario, así que lo del fin de ir a visitar a los abuelos no pasaba. Yo con la generala tengo un recuerdo y es que mi hermana más grande, yo no sabía jugar, pero ella me hacía tirar el cubilete y después ella contaba todos los puntos y decidía todo. Y le creíamos. Muy bien, también, otra manera de jugar. Y yo le creía, yo le creía porque era, es difícil entender el juego de la generala. Es difícil, le hay que hacer mucha cuenta. Bueno, también los juegos de construcción que estuvimos viendo ayer, esos juegos de construcción también, desde hace mucho tiempo, con fichas de madera, con piezas, y hay uno, mirá, ahí tenemos. El valero, que hicimos uno con el señor B. Ah, no, el yo-yo. ¿Sabés qué no es el valero? El yo-yo, el yo-yo. ¿Conocen ustedes, chicos, de segundo y tercero, el yo-yo? Sí, ¿no? Ese que se tira con un hilo y vuelve. Es buenísimo. Es buenísimo. En mi primaria salía el yo-yo, había unos con luces en ese momento. Con luces, es verdad. Y hacían truquitos, todo increíble. Claro, bueno, es un juego para jugar de a uno, ¿no? Exacto. Pero te podés juntar con otros y empezar a aprender trucos. Bueno, los rompecabezas también existen hace mucho tiempo. Claro, son antiguos, ¿no? Sí, desde el 1900, que se juegan en diferentes... Y sí, bueno, porque empezar a jugar a unir piezas, ¿no? Es algo entretenido. Y es medio como lo de construcción también, ¿no? Porque así como podemos construir con ladrillos, podemos con piezas también hacer cosas. Y ahora viene la parte que a mí me resulta más interesante, que tiene que ver con los pueblos originarios de América. Ah, a ver. Es que la historia de estos pueblos se conoce menos, ¿vieron? Que los otros pueblos europeos. Y sin embargo, tenían muchos juegos, algunos muy similares también a los de algunas sociedades de Europa. Por ejemplo, juegan a la rayuela. Mirá. Y también a otros juegos. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Palin. Palin. Sí, que era un juego mapuche. Ah, mirá qué bien. Y el Palin tenía algo particular, que es que, miren, es parecido a qué deporte. Al hockey, ¿no? Sí. Mirá, claro. Y tengo acá algún comentario, un textito para leerles sobre este juego que se parece tanto y que a la vez, bueno, lo inventaron sin conocer el hockey. Claro. Eso me encanta, cuando pasan cosas similares en diferentes partes del mundo sin conexión. La creatividad colectiva. Sí. Exactamente. Y bueno, entonces, los adultos varones y los niños jugaban al Palin. El número de jugadores y las dimensiones del campo de juego variaba según los distintos pueblos. Se alentaba los equipos con cánticos y el vencedor ganaba además un premio. Muchas veces se apostaba a un caballo, que era muy bien preciado. Para vencer era necesario lograr una diferencia de cuatro tantos, por lo que algunas veces los partidos se extendían durante varios días. Claro, porque si vos tenías que tener sí o sí una diferencia de cuatro, a lo mejor estabas por tener una diferencia de tres y de repente el otro te alcanzó y otra vez así. Así que bueno, se terminaba, nos vamos a dormir, seguimos otro día. A veces pasa eso con el tenis. Sí, por ejemplo. Bueno. Estos juegos servían para dirimir conflictos, o sea, para resolverlos y para tomar decisiones, ya que se creía que la suerte del equipo era determinada por los dioses. ¡Mirá! En ocasiones, para zanjar alguna diferencia entre tribus, se jugaba un partido de Palin. El vencedor obtenía el derecho a decidir sobre, bueno, la cuestión que se discutía. Así que bueno, este Palin, cuando los españoles llegaron y lo vieron, claro, dijeron, no, este se llama Chueca. No, se llama Palin. Porque era muy parecido a uno que jugaban en España. Bueno, pero el de ustedes se llama Chueca y el nuestro se llama Palin. Hay un barrio en España que se llama Chueca. Cierto, es verdad. ¿Será por eso? ¿Empezaron ahí jugando? Mirá. Lo vamos a averiguar. Chueca es genial. Chueca es genial. Es genial, me parece. Sí. Bueno, después había otro. Por ejemplo, había uno que se llamaba Chueca, que era de los Tobas. Otro que se llamaba Chueca, que era un juego guaraní. Y que el Chueca era rondas tomadas solo con el dedo índice y se aceleraba y quedaba fuera quien se caía. Ah, como que tenías que agarrarte, no lo podemos hacer. Y entonces girando rápido, claro. Y girando en ronda. Y si vos te caías, perdías. Y entonces la ronda se achicaba, parece. Es muy difícil, es muy peligroso. ¿Viste? Después jugaban a otro que era... Yo sabía de bailar con los meñiques. En la danza armenia se baila en ronda con los meñiques, pero girar así parece mucho más difícil. Había otro que se llamaba el volante, que era tirar la pelota y atajar con la mano. Bueno. Fútbol. Sí. Bueno. Sí, pero podía usar... Bueno, más handball. Handball. Claro, me parece que era algo más de hacer pases. Ah. ¿Béisbol? Claro, capaz se llamaban de otra manera y esto. Se fueron modificando los reglamentos o la forma de jugar o la cantidad de jugadores y obviamente los terminamos conociendo con otro nombre o son variedades del mismo juego. Y después hay uno que se juega acá, particularmente en Argentina, desde, por ejemplo, los años 20, que a este le gustaba mucho a mi papá, que era la tapadita con las figuritas. Ah, con las figuras. Las figuras se juntaban para el álbum, que todavía siguen juntando figuritas acá los chicos y las chicas. Así que si nos quieren mostrar si tienen algún de figuritas o si, por ejemplo, un yo-yo o alguno de estos juegos que fuimos mostrando, mándennos la foto. Pero, señor, me parece que tenemos muchísimas ganas de jugar un juego. Vamos a jugar nosotros. Así que, ¿sabés qué? Me parece que es un muy buen momento para cantar un tema que nos encanta, que es Juntes hay que jugar de Canticuénticos y vamos a jugar nuestro juego de la boca, ¿vale? ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! Así que vamos con Canticuénticos y aquí nos reencontramos para seguir jugando. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar, si voy a ser capitana no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa, que voy a cruzar el mar. Él dijo que los juguetes son de nene o nena. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Tintemos un arco iris de color libertad. Me pido un bebé chiquito para aprender a cuidar porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Tintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Lenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nene? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores El celeste y rosa Y tenemos un alcoholismo Me encanta ese tema Muchas gracias a nuestros amigos de Canticuénticos Juntes hay que jugar, claro que sí Y acá estamos con unas ganas de jugar al juego Que estuvimos haciendo esta semana, que no te puedo explicar ¿Se acuerdan que allá habíamos puesto Un par de nuestras figuras Y ahora también tenemos con qué nos vamos a mover Así es, tenemos nuestro dadito Con el que vamos a avanzar Y tenemos como nuestras piezas de juegos Que podemos usar por ejemplo Algún juguete pequeño que tengamos Que entre en nuestro tablero Podemos hacerlos también de origami Por ejemplo este barquito de papel O a lo mejor no sé, alguna ¿Viste los muñequitos de torta? Yo por ejemplo tengo este Que hoy decían que se parece a mí Porque también tiene la gorrita Está de amarillo Y bueno, este es como mi cartera sobre Muy bien, claro Así que pueden usar lo que quieran También puede ser yo que sé Un botoncito, una goma de borrar Lo que tenga en casa O así, un elemento que nos guste A mí, yo qué sé Este lápiz me encanta Yo quiero que el lápiz me represente Bueno, un lápiz Bueno, digo un ejemplo Quizás ustedes tienen un lápiz favorito en casa O algo por el estilo También lo pueden usar Puede ser algo que entre como más o menos Una goma de borrar, por ejemplo Una goma, una tapita, etcétera Pero bueno, tenemos entonces Tenemos el tablero Con nuestra forma Con nuestra cantidad de casilleros Tenemos cada uno de los casilleros Que son trampas O momentos de suerte O atajos Para llegar al momento A llegar al aula De segundo y de tercero Exacto Tenemos los tres personajes Jugadores para empezar ¿Tenemos un dado? Sí Bien, y tenemos acá El reglamento Muy importante Que lo estuvimos escribiendo Para saber qué pasa en cada uno Así que bueno Lo primero que dijimos Que había que hacer Era tirar el dado Para ver quién empieza Ah, bueno Así que Eso entonces Yo tiro cuatro Cuatro, perfecto Dos Y la ceño Uno Bueno, bueno Empiezo yo Dale, yo soy el dino Yo soy el muñequito Bueno, dale Yo soy el barquito Perfecto, me gusta Nos ponemos en la salida Están preparados Tiro el dado Tres Ah, justo Muy bien Un, dos, tres Y acá está la trapecista ¿Qué pasa en el tres? Bueno Te encontraste con un trapecista Te subís al trapecio Y avanzás Cuatro, casillero ¡Uy, qué bueno! Uno, dos, tres, cuatro Llega hasta el siete Muy bien, voy yo Vas vos Tiro Ay, esperen Que cayó justo ahí Cuatro Así que agarro mi barquito Y hago uno, dos, tres, cuatro Bueno, ahí no No pasa nada Al parecer Voy yo Cinco Un, dos, tres, cuatro Cinco Tampoco hay Uy, no te caigas Bien Te digo que esto Para jugarlo Podría estar así Y ya quiero tirar de nuevo Tire, tire, tire Cuatro Cuatro, no Avanza Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Ay, ¿quién llegará? ¿Quién llegará? Uno Uno Así que me muevo uno No pasa nada Bueno, y tiro yo Qué ganas de jugarlo Como A lo grande A lo grande Saqué un dos Y también salteaste Uno, dos Ay, pero ¿Qué pasaba en el bosque? ¿Se acuerdan? No sé Nadie cayó Nadie cayó Nadie cayó No, sería buenísimo Pero necesitamos mucho más papeles Sí, mucho espacio Claro, así jugamos entre todos Claro, pero si pusiéramos como el tablero en el piso Y si Bueno, si ustedes en casa lo quieren hacer Lo pueden intentar Si tienen algún espacio bien grande Sí, cada uno lo hace como quiere Claro Pero bueno, ¿seguimos jugando? Para mí, que en vez de jugar así ¿Qué? Acá, hoy En el aula de segundo y tercero Lo podemos jugar en grande ¿Qué? ¿Cómo en gigante? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Es una sorpresa? ¿Es una sorpresa? A ver Cerramos los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Sí Bueno Pará Mau, te vas a mover unos pasos para la derecha Agus también Para la derecha Para la derecha Así, sin tocarnos Sí No me toco la cara Un poco más hacia acá Un poco más, un poco más Vengo, vengo Un poco más, un poco más ¿Ya está? Bien Ahí estamos Y abran los ojos ¡Guau! ¡Nuestro tablero! Increíble Es el mismo, pero en tamaño grande Y mirá con los dados gigantes ¡Espectacular! Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene el suyo Pero me los van a dar a mí Bueno Permiso Y ustedes se van a poner en la salida ¡Ok! ¡Empezamos de nuevo! ¡Sí! ¡Ok! Espectacular Así que ahora no somos ni el barco Ni el dinosaurio Ni el muñequito Somos nosotros mismos Los que nos vamos a mover Por los casilleros ¡Empezamos a jugar entonces! Sí, Mau, vos sos el blanco Agus El bordó, marrón Bordó Así que voy a tirar Y vamos a ver quién va a empezar ¡Uy! Empatados Bueno Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bueno, yo Empiezo yo Bien, Mau Empieza Mau Así que te tiro acá el dado ¿Listos y listas? Vamos Bien Arranca Vamos, vamos, vamos Y cinco Muy bien Un, dos, tres, cuatro, cinco En el cinco Muy bien ¿Y yo? ¿Qué pasa en el cinco? A ver, ahí tiró Un dado mágico Lo tiramos Ya en el cinco No pasa nada En el cinco todo bien Seguimos jugando Ok Así que me toca a mí A ver Baus A ver, a ver Que sale, que sale, que sale Que sale ¡Uno! Bueno Me muevo aquí Bien Ahora le toca Sí, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Yo soy Mau Soy de Corrientes Y de la Escuela de Misericordia ¡Vamos! ¿Y le querés mandar un saludo a alguien? Le quiero mandar un saludo a mi familia A mi abuela Olga A mi abuela Laura A mi abuelo Coco A mi mamá Y a todos mis amigos ¡Benísimo! Excelente, bien ¡Vamos! ¡Vamos, Corrientes! ¡Vamos todavía! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver, ¿qué nos dice la pantalla? ¿Qué pasa en el nuevo? ¿Pasa algo? No pasa nada A ver, el nueve No pasa algo, no pasa nada No, como el cuatro Saqué cuatro Saqué cuatro, pero llegó el nueve Llegó el nueve Llegó el nueve ¿Qué pasa en el nueve? Nueve, nueve, nueve Cuatro fue el que sacó A ver Ahí, gira, gira, gira Cae el nueve ¿Qué pasaba? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Algo más o menos? ¿Qué dice? ¡La cuadriga! ¡Una cuadriga romana! ¡Te está esperando! ¡Te subís y avanzás! ¡Cuatro casilleros! ¡Qué bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y ahora yo ¿Qué tal? ¿De dónde sos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Soy del barrio de Caballito El Santa Rosa Caballito Les mando un beso a todos A mi papá, a mis sobrinos Bueno, listo, listo Está bien ¿Va? ¡Vamos! ¡Va! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, no En el cuatro fue el que salió Pero me parece que no, ¿no? A ver Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Quince! ¡No, perfecto! ¡Una dosis de Chámame! ¡Ay, mirá! ¡Encontraste el anillo perdido del rey! ¡Te premia y volvés a tirar el dado! ¡Woo-hoo! ¡Repite el turno entonces! ¡Repite el turno! ¡Vira de nuevo y va! ¡Tres! ¡Uno dosis de Chámame! ¡Tres! A ver, ¿qué pasa en el 18? ¡Celebrando! ¡18, 18, 18, 18! ¡Mientras esperamos! A ver, ¿qué sale en el 18? ¡Vamos, vamos! ¡Ya habíamos puesto acá! ¡Uy! ¿Qué pasó? El 18 Un gigante que está fuera del castillo Te impide avanzar Retrocedes dos, casillero ¡Oh! Bueno, bueno Me toca finalmente Vamos, caballito todavía Venías con mucha suerte Vamos, aus, ¿eh? Vamos ¡Va! A ver, a ver, a ver Y... Me toca un buen número Bueno Un uno Un uno A ver, ¿qué pasa en el cinco? ¿Pasa algo en el cinco? No, el gigante era el anterior Ahí está Creo que en el cinco Estoy salvada Creo que me quedo tranquila Sí, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seis! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintidós A ver, ¿qué pasa en el veintidós? ¿Qué pasa en el veintidós? Los dos patitos Está todo tranquilo Veintidós, dice la quinierla A ver, ¿qué dice la quinierla? Veintidós, veintidós 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 Tranquilo Sigo yo entonces Vamos, vamos Todavía Que este dado no quiere ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, diez A ver, ¿qué pasa en el diez? En el diez Me parece que en el diez Está todo tranqui Tranqui, paqui Está tranqui en el diez Porque estábamos con los múltiplos de tres, ¿no? Y el diez Todo tranqui ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! No caigas en el veinticinco, Mau, ¿eh? Está cerca, ¿eh? Vamos, va No saques tres No saques tres porque ¡Ay, a ver! ¡Que no sea tres! ¡Que no sea tres! ¡Que no sea tres! ¡Que no sea tres! ¡Seis! ¡Llegó! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Y llegué a la aula de segundo y tercero ¡Excelente! Vamos a tirar una vez más para Agus A ver que vamos a ir a ver hasta dónde llego ¡Vamos! ¡Sigue Agus! A ver ¿Qué dice ese dado? ¡Uy, qué largo tiré! ¡Uy, uy! ¡Se me fue! No importa, no importa Lo vemos Que saqué un ¡Un uno! ¡Un uno! Bueno, en el once En el once Seguimos, seguimos, Agus Seguimos ¡Vamos, vamos, Agus! ¡Otra oportunidad! ¡Todos con Agus! ¡Otra oportunidad! ¡El dos! ¡Dos! ¡Uno, dos! Me parece que este dado no tiene muchas ganas de jugar A ver Seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos, vamos, vamos! A ver Capaz que caes en alguno Voy a caer en algo malo ¡El cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Decisiete, no pasa nada! ¿Pasaba algo en el diecisiete? No pasa nada No pasa nada Así que seguimos Bueno, pero estás avanzando ¡Vamos! Estoy avanzando, vamos Ustedes en casa pueden hacer lo mismo ¡Va! A ver hasta dónde llegan O cuánto tardan en llegar en segundo lugar ¡Uno! ¡Deciocho! ¿Qué pasaba en el dieciocho? ¿Qué pasaba en el dieciocho? Me parece que acá pasa algo Que no estaba A ver Dieciocho ¡Uy! Gigante No se preocupen Un gigante Pero el castillo Te mirabas a retroceder Dos castilleros Vuelve para atrás Bueno, pero ¿sabés qué? Casi la mitad Y bueno más Así que Está bastante ¡Bien! Vamos que llegas, Agustina ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, dale Sí, 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 hasta que llegues Vamos ¡Un seis! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Veintidós! Veintidós Me parece que está todo ok Habíamos que no Porque Mauri también había caído acá Así que todo bien, todo bien Sigo participando Seguimos, seguimos Vamos Me falta un tiro A no sé que saquen tres Que por favor, no ¿Qué pasaba si caía en el veinticinco? ¿Se acuerdan? En el veinticinco vuelvo a arrancar Sí, creo que Bueno Vamos, vamos Vamos Que no sea tres Que no sea tres Que no sea tres ¡Cuatro! ¡Excelente! Llegué, segundo lugar Vamos, Fabi Me quedé con una intriga De saber Como lo que pasaba En los otros casilleros Ay, es verdad, ¿no? Para volver a jugar alguna vez Por ejemplo ¿Qué pasaba si alguien caía en el veinticinco? A ver, miedo le teníamos A ver, estoy acá en el veinticinco ¿Qué pasaba en el veinticinco? Veinticinca Veinticinco Rosco Un aceite de brosco ¡Galera! La galera Cierre Estás muy cerca de llegar Pero caés en la galera del mago Hace un truco Y volvés al inicio ¡Ay! Así que ahí habría vuelto hasta acá Pero bueno, por suerte Y yo quiero ver ¿Qué pasaba si caías en el seis? A ver ¿Qué pasaba si caías en el seis? Por ejemplo Ya que estuvieron preparando Todo esto tan hermoso En el seis lo que hubiera pasado Era algo medio terrible ¡Bosque! ¿Querés tomar el camino corto Por el bosque y te perdés? Retrocedes cuatro casilleros Me tendría que haber vuelto acá Claro, imaginate Imaginate Menos mal Yo saben que quiero agradecerle en principio A Flor Una genia total Que está haciendo posible Que estemos jugando de esta manera Que nos ayuda un montón Con todos los elementos que tenemos Así que gracias Flor Por acompañarnos en este juego Que estuvo buenísimo Sí, también por supuesto Nuestro querido Tano Que nos hizo todos estos videos Y animaciones Impresionantes Para poderlos jugar en cala grande Toda la producción La verdad que siempre se porta increíble Con nosotros Y nos permite disfrutar Mirá La verdad Así que esperamos que ustedes en casa Estén haciendo lo mismo Si hicieron esto O están jugando con cualquier otra cosa Pueden compartir con el hashtag Numeral Juegos A través de Instagram Y entonces Señor Repasamos así muy rapidito Todos los juegos Que estuvimos viendo esta semana Muy bueno Dale Porque claro Además nos preguntamos Para qué jugamos Toda la semana Y si siempre se jugó igual Estuvimos aprovechando esto De que los juegos Tienen muchos muchos años Para ir conociendo Los juegos olímpicos Esos de Grecia ¿Se acuerdan? Exactamente Jugamos también Ay miren Y ahí están con Nati también Acá Cuando hicimos el ajedrez Con la señora Nati Qué bueno Espectacular Que recuerdan que los hacíamos Encastrables Digamos Era la misma figura Replicada Sí De hecho yo hacía una torre Que era medio un arbolito Después nos dimos cuenta Que árboles también podíamos armar Con esa técnica A ver qué más recuerdos tenemos Estuvimos jugando al ahorcado Con la palabra Estrafalario Sí porque estuvimos leyendo Al tatetí Bueno al tatetí al ahorcado Porque ese día nos preguntamos A qué se podía jugar Con el lápiz y papel ¿Se acuerdan? Por eso acá estamos jugando Al tutti frutti Al tutti frutti Que los chicos también Nos mandaron sus fotos Jugando al tutti frutti Estuvo buenísimo Muy bien Fue otra versión del tutti frutti ¿No? En vez de hacer las columnas Como siempre Pusimos una inicial Y cada uno ponía Nombre, objeto y animal ¿Qué más recuerdos tenemos? ¡Ay! Jugamos a los personajes Que nos disfrazamos Que viste de maga Yo estaba muy preocupada Como pueden ver Yo estuve de cocineros Sí porque ese día Nos preguntamos ¿Quiénes podemos ser Cuando jugamos? Y bueno Podemos ser reyes Reinas Un cocinero Un mago Una maga Y esa posibilidad De transformarnos Y de jugar Con disfraces Con conflictos Con diferentes lugares Ustedes también Nos estuvieron compartiendo Increíbles disfraces Estaba Luchiman Me acuerdo Que nos mandó Todo su disfrace Espectacular Y acá el último recuerdo Cuando estuvimos El otro día jugando Con la señora nativa El otro día ayer Que armamos estos dibujos A través de las tarjetas Esas que están buenísimas Ayer las quiero hacer Para mi casa Cuando a veces No sé qué dibujar Saca tarjeta De este color De este tamaño En tal lugar de la hoja Con tal garabato Te digo que Me vuelve la cabeza Está buenísimo Igual que nos sucedió Con los personajes Y las tarjetas Así que ya vieron Que con tarjetitas Con cartas Con muñecos Podemos jugar De tantas maneras Con la imaginación Con papel y lápiz Así que bienvenidos Y bienvenidas a hacerlo Exactamente Exactamente ¿Qué podemos responder De para qué jugamos? Bueno Para todas estas cosas Para conocernos más Para conocer a otros Y a otras Para divertirnos Para aprender Para animarnos A ser distintos Y distintas Así que los juegos Y el juego Es algo muy importante Tanto para las infancias Como para todas las personas Eso sí Porque recordemos Que el derecho al juego Es importantísimo Que se cumpla Ay sí Nos dijimos Que con la Zen y Ovir Jugaron a la Rayuela Cierto Hicieron varios juegos Ahí también Y también Improvisamos En música Claro Jugaron con los sonidos Y con el freestyle Y hablando de música Que suene el tema La despedida Porque nos despedimos De esta semana Y nos vemos el lunes No se preocupen Que seguimos acá ¿Eh? Es todo por hoy Se va la clase De segundo y tercero Pero tranquilos Chicos y chicas Porque el lunes El lunes volvemos ¡Vamos! Chao, ma Chao, Agustina Chao, señor Julia Chao, a la Argentina Chao, chao Buen fin de semana Chao Chao, chicos Buen fin de semana ¡A los vamos por fuerte Kingco Vamos a tocar En las señaladas ¡Hasta el lunes! ¡Los vemos! Adiós, adiós, adiós